Tres años han pasado desde que iniciamos esta conversación llamada Puentes y en el camino hemos hecho grandes amigos. Así es como hoy llega a la tienda Puentes la nueva línea de productos vía Mercadorama, el inicio de una colaboración constante entre el colectivo de artistas gráficos más importante del país y que además es la empresa de mercancía oficial para bandas más icónica. La primera línea de productos con playeras y sudaderas ya está disponible en puentes.me diagonal tienda. Así como nuevos precios en los productos que ya conoces puentes.me diagonal tienda. Gracias por escuchar y comprarnos. Puentes es presentado por ti. El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Ruzga. Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El chiste del sofá. Este es el episodio número 160. ¿Dónde está mi elefante? Pues creo que ya saben a qué episodio nos estamos refiriendo cuando Bart se gana a Stampy, cuando conocemos a esta mascota que por un episodio muy brevemente vive una aventura con nuestra familia amarilla favorita. Nos visitaron en esta ocasión Andrea e Isaac, dos hermanos que escogieron este episodio por su tercer hermano que no nos pudo acompañar. Se llama Arturo al cual le mandamos un saludo y agradezco mucho a los hermanos Mendoza que nos hayan visitado por primera vez para grabar este episodio que nos deja reflexionar sobre nunca tener un elefante como mascota, si es que se tiende nunca a venderlo a un traficante de marfil, y también nos dejó platicar sobre crueldad hacia los animales, qué tipo de mascotas está bien o no tener, aventuras de cuando éramos niños y queríamos tener una serpiente, un ratón, algún perro que no cabía en nuestra casa o departamento. De eso va la charla y muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos quedan como 30 episodios para terminar las nueve temporadas, así que no se agüiten, ya llegará nueva voladora o algún oficial de Malcolm en el medio o a ver qué nos inventamos, pero en fin, bienvenidos al Chiste del Sofá 160, ¿dónde está mi elefante? Queridos invertidos, bienvenidos al episodio número 160 de El Chiste del Sofá. Este es el momento que temíamos compañeros, muchos decían que no pasaría, pero yo insistí dos horas cada mañana entrenando para ello. Algunos pensaban que estaba loco y pidieron sus transferencias a otras plataformas de podcast como Convoy o así como suena, pero ahora, ahora por fin vamos a grabar el episodio de Bart, se gana un elefante y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros invitados, Andrea Mendoza, su hermano Isaac Mendoza. ¿Dónde está mi elefante, Ruso? Y pueden despedirme, espérate Isaac. Y saludos a Arturo Mendoza, que es el tercero de… bueno, son tres hermanos, me están contando ahorita, que es el más fan de los Simpsons. ¿Cuántos años les lleva? Bueno, es el de en medio, perdón, me habían dicho. Sí, él es el de en medio. ¿Y cómo es que el de en medio es el más fan de los Simpsons? Normalmente es el más grande. No sé. ¿Así pasó aquí? Todavía no nacía. ¿Y sus papás no les decían nada porque acaparaban la tele viendo los Simpsons? Pues es que desde que yo me acuerdo he podido ver los Simpsons igual por mi hermano y coleccionamos las temporadas y las cabezas y así, como ya tengo esta y a ti te… bueno, pues tú pídeles esta y yo compro la otra. Tenemos la colección. ¿Coleccionan figuras, juguetes, calcomanías? No, las temporadas, ya ves que salían las cabezas, la temporada en forma de… Ah, ya, las ediciones especiales de… Ajá, de esas eran las… bueno, las coleccionábamos. ¿Y salieron las primeras nueve con rostro? No. No, ¿verdad? No. Solamente algunas. Algunas. ¿Y de la tele nunca grabaron episodios a cassette? No, eso sí no. Digo, a ella ya no le tocó. No sabe ni de qué le estás hablando, yo creo, en este momento. ¿Tú eres la más pequeña de los tres? Sí, yo soy la más pequeña. Ok. ¿Y sus papás nunca tuvieron un problema con que vieran los Simpsons? Bueno, con ella no, porque ella lo veía con nosotros. Nah, pues ya está protegido. En mi caso, yo ya tengo 33, pero realmente no. Más allá de que mi mamá dijera que qué monos están feos, de ahí en fuera, sin problema. ¿Y cómo están ordenados en la mitología Simpsons? ¿Quién es Bart, quién es Lisa y quién es Maggie? ¿O va por orden de cómo fueron llegando? Híjole, no. Yo no soy Bart. Eso normalmente diría Bart Simpson para librarse. Puede ser, ¿verdad? Ahorita lo pensé. Pero entonces, si no eres Bart, ¿quién eres? ¿Eres Lisa, Maggie? Una combinación de… ¿Qué porcentaje de cada uno? Yo siento que tú eres Lisa. ¿Yo? Ajá. Pero puede que sea porque los dos usamos lentes, aunque yo no los traigo. Estoy como Milhouse con sus puntitos. Me veo igual si me los quito. ¿Tú cómo te consideras? ¿Lisa, Bart o Maggie? Como que una combinación entre Bart y Lisa, más o menos. Entonces, ¿eso te convierte a ti en…? Eso me convierte a mí, yo creo que algo entre Lisa y Maggie. ¿Lisa y Maggie? ¿Y Arturo? El universo puede ser demasiado confuso a veces. ¿Él es Bart? Pues le gusta más el skate que a nosotros dos. Sí. Bueno, ya esa cualidad lo ocultaría más hacia eso. Es solo que es muy tranquilo, pero luego agarra confianza y ya no. Sí, ella agarrando confianza se vuelve más extrovertido de los tres, yo creo. Pues le mandamos saludos hasta su trabajo en este momento que estamos grabando, por eso no nos pudo acompañar. Si no escucha el chiste del sofá, espero que este sí lo escuche completo porque están aquí sus hermanos. Hablando de un episodio que además… ¿A él le gusta? A él le gusta. De las opciones que tenían, que no habíamos grabado, quedó este que además es fabuloso. Sí. Tiene muy buenos chistes. Bart se llama un elefante. Además es buen referente para personas que no veían Los Simpsons y que medio recuerdan un episodio en el que un elefante aparece en la caricatura porque Bart se lo gana en una sesión de radio. ¿Alguna vez se han ganado algo, un premio en radio, televisión, revistas? Nunca. ¿Han participado en…? Sí, llegué cuando estaba 11 niños y la onda de mis dirige. ¿Le entraste a reporterar? Mandé mi solicitud, mi correo y no, nunca me llegó. A mí tampoco, a mí tampoco. Nunca fui parte del gremio de los periodistas, de los reporteros además. ¿Tú nunca te ganaste nada o participaste por algo, ni en una rifa del trabajo? Ah, no, rifa del trabajo, sí. De hecho, en la de este año tengo que pasar a recoger una tablet. ¿Una tablet? Qué chido, qué chido. En las del Imer cuando trabajaba en Reactor regalaban muy buenas cosas y todos éramos unos perdedores en Reactor, nunca nos ganamos nada de lo de la rifa. Estaban… Sí, como que nuestro premio de concilación era el intercambio navideño, que sí estaba padre porque era de discos o libros y había buena banda para hacer ese ejercicio. Y creo que yo tampoco me… Ah, bueno, no, sí, una vez con Olayo, cuando estaba él en Radioactivo, ¿cuchaba en Radioactivo? Un poco yo. A ella no le tocó. Déjale platico de qué se trataba Radioactivo. Por favor. Era una estación de radio increíble que estaba en la Ciudad de México. No sé si tenía repetidoras en otros estados. Seguro sí, ¿no? No, debería de tener. Era una estación increíble. Estaban ahí Rulo, Olayo, Julio, Eva estuvo en algún momento, el Warpig, Ileana. Era un lugar maravilloso. Y cuando salieron una serie de documentales, los 11 del 11, por el 11 de septiembre, salieron unos… Eran cortometrajes, no eran documentales. Y Olayo en su programa dijo que si escribías un ensayo de dónde estabas tú y qué se había significado para ti el 11 de septiembre, te ibas a ganar. Yo tenía 14 años, iba en la secundaria. Y escribí y gané, pero no… Como iba rumbo a la premiere, que en realidad fue una función especial, no me tocó escuchar que Olayo leyó mi ensayo mientras se burlaba de mí. O sea, hizo la voz como la del ayudante de las hamburguesas de Crusty. Señoras, no me digas, otra vez. Así leyó mi carta y fue muy gracioso. Y solamente… Pero no lo escuchaste en vivo. No, porque yo iba rumbo a la función. Pero mi amigo David Pilares, que si llega a escuchar esto, le mando un gran, gran saludo. Él me contó eso. Porque los dos éramos los más fans de Radioactivo. No, te grabó. No hay nada. No creo. Que acredite la historia. Pues solamente Olayo. Pues no creo que se acuerde. ¿Sabes cuántas cosas habrá regalado Olayo en Radioactivo? Exactamente. Normalmente cuando uno trabaja en la radio, es una de las prácticas más comunes pasar de promoción. Vienen a regalar boletos de películas. Bueno, aquí regalamos libros y libros. Y a veces boletos de conciertos. Y más libros. Y más libros. Sí, como que estamos en la industria que más dinero genera de todo el país. Pero pues alguien lo tenía que hacer. No, yo llamar a la radio, una vez le llamé a Golfo. ¿Y si te contestó? Sí. Pero fue para canción. ¿Qué pediste de música? Este, híjole, ¿qué fue? ¿Ya no te acuerdas? No me acuerdo. Pero estaba en las mañanas. Si hubieran tenido la posibilidad de 10 mil dólares del 94. Bueno, de todas maneras sigue siendo mucho dinero. Sigue siendo mucho dinero, ¿no? ¿10 mil dólares del 94 o un elefante? ¿El elefante? ¿Pero solo por molestar a Billy Martin? Claro. ¿O porque tienes algún cariño por...? Aparte todavía no nací en ese año. No manches, en el 94. O sea, tocó un mundo sin Selena Quintanilla viva. Sí. Y sin Corjo Ben. ¿Eres del 2000? Sí. ¿Qué barbaridad? ¿Cómo ves? No, pues está bien. Yo tenía 10 años cuando se grabó. ¿Cuándo salió este episodio? Ya, ya estábamos grandes. Bueno, me llevas tres años. Pero pues ya estábamos medio conscientes. No, pues qué te digo. Estás lejos de las épocas en las que hacían esta clase de ofertas en el radio. No sé ahorita qué regalen. Las cartas, como viene en el capítulo que mandabas a las estaciones de radio. Ah, bueno, sí. Y cartas explosivas que salen con Billy Martin. Que solamente salen en un par de episodios más, cuando salen los Médula, que van a tocar Springfield. ¿Y cuál es el otro? Hay otro donde sale Billy Martin. Ahorita lo voy a recordar. Estoy casi seguro. Aquí es donde nos amenazan con el locutor virtual, ¿no? Con el DJ 3000. Hay otro donde sale Billy Martin. Bueno, sale Bill nada más cuando fallecen Cías Sangrantes, que Lisa logra llevar el disco y le presenta al del jazz, que es un tipo ahí de lente oscuro y todo alivianado. Sí, es él. No, Bill le dice a Lisa que solo hay un programa de jazz y que lo conduce el señor. Y ese mismo episodio es donde sale Juan Topo y su programa de buenos topos, tengan todos ustedes. ¿Quién es su personaje favorito de la caricatura? ¿Dentro de la familia y fuera de la familia? ¿En los Simpsons por quién votan? Dentro de la familia, yo creo que Homero. Es que Homero es muy divertido. Sí. Pero fuera, yo creo que Rafa Gorgorín. Sí, Rafita está en los corazones para siempre. Sí, totalmente. ¿Tú por quién? Igual con Homero. Es muy estúpido. Totalmente. ¿Y fuera de la familia? Fuera de la familia, Mo tiene sus momentos. Pero creo que el señor Burns. Y él es el que tiene más diálogos en este conteo que hicieron y que hemos presumido varias veces en el chiste del sofá por número de líneas y palabras. Es el señor Burns el número uno fuera de la familia, de más participación. Y fíjate que yo no lo había notado hasta ahora que preparé para la noche de trivia que hicimos en Cancán. Bueno, llevamos dos. Me hice el sacrificio de ver otra vez todas las primeras nueve temporadas. Tristemente. Y hacer las preguntas. Y me di cuenta que sí, el señor Burns tiene mucha participación en los Simpsons. Como es de los fundamentos de la caricatura, sí estaba la figura de un jefe tirano. Es el malo, ¿no? Es malo. Que se convirtió luego en muchas otras cosas. Y en este episodio con el más malo de todos, que sería Bart, pues vemos un cariño por un elefante en una situación totalmente ridícula, que es a mí lo que más me gusta del episodio. La idea de un niño teniendo un elefante, viviendo en los suburbios de Avenida, bueno, en Avenida Siempre Viva, y nada tiene sentido. Pero muchos de niños tuvimos las ganas de tener una mascota que tal vez no nos dejaron tener. Yo, por ejemplo, siempre quise tener un perrito y nunca me dejaron tener un perro porque no tenía un patio lo suficientemente grande. Y mi mamá siempre fue de esta idea de, si no tienes patio, no tengas perro. Ahora de adulto sé que cometí un error, porque sí se puede. Pero sí viví, tal vez no traumado, pero me dolió mucho nunca haber tenido un perrito. ¿Ustedes quisieron o obtuvieron una mascota soñada? Bueno, sí teníamos perros. De hecho, apenas tiene poquito que se murió una. Y llevo dos años diciéndole a mi mamá, por favor, un perro más, no te va a hacer nada. ¿Pero por qué no quiere tu mamá? Porque hay mucho que hacer y ese rollo. Pues ya tuvo… ¿Cuántos perros máximo llegaron a tener? Dos. ¿Dos? Al mismo tiempo dos. Y ya con esa experiencia tu mamá insiste en que no. Ahora eso también habla mal de ustedes, porque quiere decir que no ayudaban a cuidar al perro. Claro que sí, claro que sí, pero ella no lo quiere aceptar. O sea, ella solo ve desastre y es como, no me están ayudando. Exactamente, o sea, nos íbamos a la escuela y pues obviamente el perro se hace del baño. Entonces mi mamá decía, ay, es que no le limpias. Pues ¿cómo le voy a limpiar si no estoy en la casa? Sí. Entonces ya, cuando llegaba pues ya estaba enojada porque ella ya la había limpiado. Le digo, déjalo ahí, yo lo hago, pero nunca quiso. Entonces ahora ya no quiere perros. ¿Y tú eras la encargada de…? Sí, no. ¿Por qué? O sea, es que sí, pero aparte era muy chica. Porque bueno, los dos perros que tuvimos al mismo tiempo, fueron los únicos que a mí me tocaron y creo que para ellos sí tuvieron más perros. ¿Hubo otros perros en esta historia? Sí, tenemos una mala experiencia. Chale. Porque todos los perros, hasta estas dos que tuvimos, se escaparon de la casa. ¿Se fueron? Se fueron, o se los llevaron. ¿Y cómo? Fueron como, fueron dos o tres. ¿Y cómo llegaron a ustedes esos perros? ¿Los rescataron? ¿Los compraron? Uno lo compramos, uno nos lo regalaron, otro lo rescatamos. Ahora sí que de todo un poco. ¿Y dirías que hay un cariño distinto entre comprar, adoptar y rescatar? No. Bueno, en mi caso no. ¿Los quieres a todos igual? Sí. Mi papá es el único, nada más ha querido a uno, el primero que tuvimos. Ese sí, es su consentido. Era un póker. ¿Cómo se llamaba Rocky? ¿Cuáles sean los nombres de todos los perros? Vamos a hacerles tributo y digamos los nombres de todos. ¿Rocky? Porque le encanta a Rocky. Bueno, ¿a quién no? Fan, fan. Ella no. ¿Ya viste Creed? ¿Te gustó Creed? Sí, estuvo buenísimo. No, es que Rocky, no sé si es una cosa, no quiero sesgar y decir que a las mujeres no le pueden tener a Rocky, porque seguramente sí. Pero Rocky toca una sensibilidad de lo que significa ser hombre en esta sociedad absurda que da valores a los géneros. Sí te toca unas cosquillas de hombre, de paternidad, de virilidad, de aguantar. Que, insisto, es muy seguro que mujeres sientan la misma empatía por Rocky que los hombres, pero por cómo está acomodado el mundo injusto ahorita, si Rocky sí nos hace llorar o por lo menos nos provoca la intención de ahí, pues ahí nos tenemos que aguantar. Pero después de ese breve comercial para Rocky, ¿qué otros nombres tuvieron de perros? Después, mi hermano rescató una que dejaron ahí en la cuadra y simplemente la llamamos La Gorda. ¿Y los dos más recientes? Era una Rottweiler y se llamaba Lula y una Cocker se llamaba Fiona. ¿Y nunca aspiraron en sus sueños y fantasías más extraños a tener una serpiente? No, no, me dan mucho asco. ¿Unos hámsters, un ratón? Fíjate que los hámsters a mí se me aburrían la atención en alguna época, pero… ¿Y levantaste la mano en tu casa así de, oye, papá, mamá… No, tampoco fue así como que… Dije, pues, puede que lo tenga, pero pues tampoco pasa nada si no lo tengo. Yo tuve un ratoncito de esos que venden en… Bueno, no sé si todavía los venden, pero como en ferias, como la del caballo. Si tenían ratones egipcios a creo que 10 pesos. Y me compré uno y me duró como cinco días hasta que mi mamá dijo, no hay manera en que vivo un ratoncito aquí en la casa y estaba muy espantada. Pero tampoco, nunca tuve intención de tener un reptil, me dan miedo, no sabía cómo tratarlo. Sí, a mí también, me dan asco. Peces sí, sí tuve peceras, varias. No, eso sí no, ¿verdad? No, no, no. Creo que ninguno de la familia es como que… Y ahí fui yo el que dijo, no, ya ahí muere, porque estar limpiando el agua estaba muy cañón. Y después esa pecera se quedó ahí como mi tributo personal a Bob Esponja. Le puse personajes de Bob Esponja y estaba vacía, no tenía ni agua, pero era buen escenario. Y ahora tengo un gato que es mucho más popular que yo y se viralizó en internet. Y ya no lo aguanto porque ya se le subió. Se llama Anselmo. ¿En serio? Sí, a él lo rescaté de la calle. Por eso te preguntaba hace rato lo de la relación de… Porque sin juzgar a los que compran o les regalan un perro de raza o con pedigrí, cuando rescatas no estás teniendo algo que es tuyo y que por lo tanto puedes suplantar. Y no que todas las personas lo vean así, pero cuando vas y compras un animal, tu relación con él es por dinero, tú lo adquiriste. Y es como cualquier cosa en tu vida, si te pierdes y te lo roban, hay un cierto alivio para algunas personas, insisto, en el que, bueno, pues puedo comprarme otro, junto dinero y me lo compro. Pero cuando rescatas las relaciones, tú y yo somos cómplices en esta relación. Con Anselmo yo desde el principio fue como… no me lo quería quedar, solo lo rescaté porque estaba lloviendo un día afuera, bueno, en la calle, y yo acababa de llegar a vivir solo a un departamento en el que después viví tres años con Eva, con el Golfo. Entonces me sentía solo porque nunca había vivido solo y ya sabes, acababa de llegar a una casa donde no había ni sala, dormía en un colchón, o sea, todavía no había cosas, apenas íbamos a empezar a llenar. Y el gatito fue buena compañía y ya llevo seis años y medio con él, sin que pague la renta, sin que aporte a ninguna labor de la casa. Y ahora es más famoso que tú. Tratándome como si yo fuera su criado, su esclavo, pero es entrañable el cariño por una mascota. Y aunque lo toque aquí con una situación ridícula como un elefante, es bonito episodio, de entre todos los chistes clásicos que tiene varios, es bonito episodio, se ve un buen corazón de Bart, un buen corazón de Homero. Sí, un buen corazón de Stanfield. Sí, que estaba leyendo en las notas de producción, querían retratar a un elefante que se portara, según la descripción de John Schwarzwelder, como un bastardo, en un sentido totalmente peorativo y agresivo, que en vez de subir a las personas a su lomo, se los comiera y que fuera agresivo y… Pues mucho como Bart. Pero te cambia la perspectiva cuando lo tapa en la casita del árbol. Bueno, te lo mete a la boca y luego ya… Sí, más bien que es como una manía, no podemos juzgar a un elefante. Que además son criaturas bien padres, yo me acuerdo que eran de las que más disfrutaba cuando de niño empiezas a tener este interés por tener dinosaurios, muñecos de animales o en ciencias naturales te empiezan a ceñar. Los elefantes y las ballenas siempre me parecieron fascinantes. ¿Sabían ustedes que la memoria de los elefantes está cañona? Sí. Si en un circo, por ejemplo, los maltrata una persona, nunca se les olvida a los elefantes, que esa persona les hizo eso. Y a la primera oportunidad que tienen o de vengarse o de escapar, lo hacen, es increíble. Sí, es bien bonito. Chequen documentales de elefantes. ¿A los circos? ¿Nunca te he oído? Sí, 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 de niño. Yo me acuerdo que también te podías formar y tomarte la foto y te subían arriba del elefante. Ah, nunca me subían. No, yo tampoco. Mis papás me censuraron esa experiencia, pero desde niño sentía raro porque, ya sabes, los papás tratan de venderte un mundo ideal y te dicen, no, es que mira, está bonito porque tiene un trabajo el elefante y el caballo y los perritos, pero pues los niños no somos tontos y es muy fácil ver en la mirada de, sobre todo un elefante, cuando no se lo está pasando bien y aunque pues sí está haciendo ahí la gracia de levantar la patita o subir a alguien a que darle una vuelta, pues en los ojos… Ves la tristeza, ¿no? Sí. Además, ¿se puede relacionar con Dumbo? Bueno, acabas de tocar… ¿Qué cosa tan fea es Dumbo? Bueno, no fea de la película, sino la trama… La trama y el trauma, sí, porque una vez de niño que logra superar que es una caricatura y la aventura del elefante y te das cuenta, no sé si Disney tenía una agenda para denunciar a los circos, pero sí te deja claro de qué horrible debe ser la vida por un animal que te saquen de tu hábitat para irte ahí al mundo del espectáculo, que como dice Homero, ¿quién no quisiera estar en el mundo del espectáculo? Aunque eso signifique que lo hagan marfil. ¿Qué locura las personas que cazan para eso? Entiendo que hay personas que cazan para deportivo y se comen la carne, por ejemplo. En Denver pueden cazar un búfalo, aquí seguramente va a haber algún lugar en México donde puedas ir a cazar bisontes, venados y te puedas comer la carne. Pero la gente que viaja para asesinar un león o un elefante… Por diversión, ¿no? Y además con un rifle, que no son idiotas, no se van a rifar uno a uno contra un león, pero si lo que estás buscando es honor y gallardía, pues vas tú solo, ¿no? Con tu lanza. Sí, pues con una lanza y desnudo, rífate contra el elefante. O los toreros, que una vez más, mucho respeto para quien disfruta la tabromaquia, pero veo muy poco valor en salir con un grupo de hombres armados contra un torero. El otro día el volumen enseñó un video, no sé si han visto, si no lo voy a poner en la bitácora, déjenlo anoto. Hay toreros que salen sin espadas y sin uniforme, es decir, salen al ruedo frente al toro, el toro bravo y sin protección en los cuernos, luego les ponen corchos cuando es práctica y estos toreros no usan ni capa ni espadas, es decir, tienen la misma intención de demostrar valentía, pero sin herir al animal, es decir, ellos dicen, yo estoy solo aquí frente al toro y quiero que celebren mi capacidad de esquivar al toro, pero yo no voy a agredir al toro. Si acaso estoy jugando con él, que también hay otro video muy, muy padre, no sé si tampoco lo han visto, y no es que yo sea muy fan de los toros, parece que soy un… De repente te volviste un experto en tauromaquia. Sí, como que soy un maniático. No, no, no. Es que más que ser un fanático de tauromaquia, me interesan mucho cosas como hooters y los toros. ¿Cómo es posible que permitamos que sigan existiendo esas dos cosas? ¿Por qué seguimos pensando que estos dos negocios o experiencias son divertidas y nos estamos ahí apañando a alguien? Y sin juzgar, nada más para tratar de entenderla así que de alguien que disfruta esas cosas. Y con los toros me encontré con los dos videos. El otro que les digo es de un grupo de personas que se para dentro de una plaza, todos, algunos vestidos de rojo, todos como en un juego de timbiriche, como a dos brazos de distancia de cada uno, y sueltan a un toro sin haberle dado toques en los testículos ni haberlo agredido, simplemente lo sueltan para que corra libre, no ataca a ninguna persona, solamente se está dando vueltas como un perrito, o sea, como descifrándolos. Y no sé, habrá seguramente muchas personas que les gustan los toros. Uno de mis mejores amigos, Ramón Carazo, practica patorero y tengo pláticas muy interesantes con él respecto a eso. Y bueno, para cerrar toda esta locura de los toros, los invito, si ustedes están en contra de los toros, que platiquen con alguien que está muy entusiasmado por la fiesta de los toros, y si están muy en la fiesta de los toros, platiquen con alguien que está totalmente en contra de eso, sin pelearse. Mi secreto y recomendación es, cómanse una pizza. Entonces, cuando otra persona te vaya a decir su punto de vista, tú cómete un pedazo de pizza, tú estás teniendo una experiencia deliciosa, no puedes interrumpirlo porque estás comiendo, y me ayuda a entender más el mundo. Y último consejo antes de irnos al corte para ver el comercial, no tengan un elefante. No importa si tienen un patio gigante, no tengan un elefante. Y de preferencia, no vayan a circos. Creo que ya no se puede, ¿verdad? Ya no se puede. ¿Hace tres años? Tres, cuatro años que entró la ley. Sí, me acuerdo. Pero también me acuerdo que hubo una polémica grande porque decían, ¿qué van a hacer ahora con los animales? Es que fue falta de la regulación de la ley, ¿no? O sea, los prohibieron, pero no les dijeron qué tenían que hacer con ellos. ¿Los van a soltar ahí en la marquesa o qué? Hay una asociación bien padre que se llama Black Jaguar White Tiger, también lo van a notar para que la vean en la… Ellos no rescatan elefantes, pero sí rescataron muchísimos leones y tigres de esa época. Black Jaguar, White Tiger. Y además ustedes pueden comprarles cosas para apoyar su fundación. Y siempre suben videos a Instagram de los tigres y los leones y panteras, bebés y cuando crecen. Y es impactante. Hoy vengo muy amante de los animales, pero ese es el tema, ¿para qué escogen ese episodio? Sí, todos los animalitos son maravillosos. Y ahora que estoy rumbo a la paternidad, una de las cosas… Ya ves hasta las arañas. Hasta las arañas. Bueno, algunos de lejos, la verdad. Sí, es esa… No me acuerdo qué comediante tenía este sketch. No era una rutina de comedia que decía… Las ardillas son ratas, o sea, son roedores. ¿Por qué no juzgamos a una ardilla como juzgamos a una rata de la alcantarilla? Porque la ardilla está toda bonita y te pide papa. Pero la rata tiene el mismo… Está más grande. Es como una rata conejo a veces. Es más probable que tenga rabia la ardilla a la rata. ¿A poco? La verdad no lo sé. Solo lo inventé porque ando muy pro-rata el día de hoy. Pero ya, basta de hablar de los bonitos animales que integran el mundo. Si tienen oportunidad, viajen a donde viven esos animales y conózcanlos ahí. Yo creo que eso es lo que se debe hacer. No que los zoológicos deban desaparecer. O sea, hay personas como yo que no tienen los recursos para ir a África o a Madagascar a ver todos estos increíbles seres vivos. Pero si algún día tienen toda la intención… Hay lugares buenos, ¿no? Debe haber… Pues viajar no solamente lustra. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a Chiapas y en Tuxtla está el zoológico. Ah, miren. Y está muy, muy bonito. Pero yo creo que es en el ambiente de los animales. Exacto. Sí, hay que ir a conocer a los animales a sus casas. Nosotros crecimos en un mundo donde podías ir a ver ballenas a Aragón. A Reino Aventura. Ajá, podías ir a Reino Aventura a ver ballenas. Ese mundo ya se acabó afortunadamente. Y si quedan algunos lugares, vean Blackfish, que también voy a anotar. Ah, sí, ya lo vi. ¿Tú ya la viste? Está muy buena. ¿Qué tan fácil lloras con películas? No, casi no lloro con películas. Ah, no, sí te lo puedes ver. Yo tuve que comprar dos cajas de Kleenex. Parar la película dos veces ir a comprarlas. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos para ver el episodio con Andrea Isaac y con el espíritu de Arturo, quienes saludamos cuando esté escuchando este episodio. ¿O no? Y si ustedes son fans de los animales y alguna vez tuvieron una mascota exótica o tienen una mascota exótica, compártanlo en los comentarios de esta bitácora, mándenos sus fotos ahí y en el grupo de Chiste del Sofá en Facebook. No nos vamos a tardar más que un aplauso para nosotros que estamos grabando y unos minutos o segundos para ustedes que están del otro lado de los micrófonos. Ahí venimos. La mujer lee un volumen de historietas en su estudio del tercer piso. Se levanta la bocina derecha de los audífonos. Piso. Crea haber escuchado el timbre de la puerta. ¿Quién podría ser? Piso. No espera a nadie a esta hora de la tarde. Pájaros y después silencio. Puede volver a la página. En las viñetas que la mujer tiene frente a los espejuelos, un hombre dedica la jornada a espiar a sus competidores. El negocio de la pintura vinílica no es lo mismo desde el año fiscal previo. Se necesitan medidas radicales. La intención de no ser descubierto o reconocido hace al hombre caminar al interior del cine. Piensa que desde allí podrá enviar mensajes a sus socios con mayor comodidad. La atención del sujeto está en la pantalla que tiene en la mano, no en la que llena de luz la habitación. En la película, una mujer tiene un álbum para niños sobre el regazo. En ese cuarto hay varias literas y ella está al centro, en una silla de madera. El vestido azul marino tiene estampadas unas flores rojas grandes. Los chicos escuchan la historia que sale primero de la página para salir después de sus labios. Había una vez un hombre que vivía enojado con el mundo. O eso pensaba él. Le irritaba la voz de sus amigos. Las solicitudes de su familia. Encontraba exasperantes a sus compañeros de trabajo. A los vendedores de tacos. A los motociclistas. A las luces rojas que le avisaban que él, también, como parte de la fila, tendría que detenerse. Un día, antes de llegar a su cubículo, encontró una libreta. Buscó entre sus colegas al propietario. Ninguno admitió ser dueño del cuaderno. Pasaron semanas y nadie se acercó a su cubículo a preguntar por el artículo extraviado. Otro día, el hombre tuvo curiosidad lectora. Lo que encontró entre una mayoría de páginas blancas fue un instructivo. Lo leyó. Y el sujeto no pudo hacer más que seguirlo. Como si una voluntad externa estuviese a cargo de sus decisiones. Realizó las acciones indicadas por el cuaderno. Fue complicado seguirlas la primera vez. El esfuerzo le hizo sudar. No estaba acostumbrado a hacer lo que esos renglones le indicaban. Comparaba la sensación a encontrarse en otro país cuya lengua le resultaba desconocida. Pero realizar la tarea una vez le permitió llevar a cabo tres repeticiones. Y esas tres se convirtieron en cinco. Y cinco en diez. Diez en hábito. El mandato del cuaderno extraviado señalaba. Durante una hora, una vez a la semana, solo una hora, no más. El poseedor de esta libreta deberá escuchar a otro ser humano. Puede ser un amigo cercano, un desconocido o cualquier cosa en medio. El poseedor del cuaderno no interrumpirá a su interlocutor. No tratará de contradecir sus puntos de vista. No buscará imponer al otro su visión del mundo. Por el contrario, dedicará esos minutos a tratar de hacer propia la perspectiva ajena. La repetición le permitió comprender que no era un humano enojado con la vida, ni con sus amigos. Que la mayoría de sus compañeros de la oficina eran buenos tipos con deseos similares a los suyos. No, no estaba enojado con los demás, sino con él mismo. Porque dejaba pasar los días sin hacer las cosas. ¿Qué más me gustaba? 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 Piso. Piso. Ya estamos de regreso en El Chiste del Sofá. Gracias a todos por acompañarnos. Este es el episodio 160, que deberá ser el primer episodio de 2018. Qué interesante. Fíjense, les tocó. Es que creo que sí, ahorita lo vamos a calcular, pero estoy casi seguro que es el primero del 2018. Y quiere decir que nos quedan como 30 episodios para terminar las primeras nueve temporadas. Y después, o viene Nueva Voladora, o Malcom el del Medio, o Rick y Morty, una combinación de todo. Y a ver por dónde nos movemos. Un collage. Sí. ¿Ustedes ven Rick y Morty? No. ¿Nada? No, le he entrado. No. ¿Dragon Ball? Dragon Ball yo sí. Me quedé en el Z. Sí, no, pues ahí es el bueno. ¿Tú ves caricaturas? Ve ya como algunos episodios, pero nunca vi Dragon Ball, en serio. ¿Y ahora? No. ¿Nada de caricaturas? Pues, no. Weaver Bears. Uy, sí. Es bonita. Sí, y aparte somos casi igual. Tenemos una gran comparación. O sea, él es gris, Arturo es iceberg, yo soy panda. Muy divertido verlo. Pues, ahí está la recomendación. Y si les parece bien, vamos a ver ahora el episodio, que es el de la temporada 5, ¿verdad? Sí. El número 17. Voy a voltear el iPad. Ustedes me dicen si ahí ven. Voy a despejar la zona. Ustedes vayan a buscar su temporada o, pues, métanse a internet. Lo bonito del podcast es que le pueden poner pausa hasta que tengan lista la pantalla. Lo malo es que luego se me traba el iPad. Como ahorita. Error de imprenta, diría Homero. Otra vez, del 5, la 17. Aquí está. Disfrute de esta música de fondo. Sí, deberíamos tener como media luz en el submarino de Homero. Ahora sí, se acaban de despejar las nubes. Este episodio es del 94, cuando Andrea todavía no existía. Exactamente. Tenía menos 6. Menos 6. Cuando Isaac y yo ya llevamos a la primaria y ya teníamos que andar falsificando firmas. Bueno, no hablaré por los dos, pero ya tendríamos que andar sobreviviendo. Sobreviviendo a la primaria, creo que lo decílo en el futuro. Y el episodio, insisto, es del 31 de marzo del 94, 17 de la quinta temporada. Bart gana un elefante. Que arranca con algo, como decían ahorita, de la caricatura de los osos. Todos nos podemos identificar con el inicio de este episodio. Sí. Ya sea porque nuestra mamá, nuestro hermano mayor, nuestro papá o nosotros mismos imponíamos o tratábamos de tener un poco más de limpieza en la casa. ¿Cómo se repartían las labores del hogar o se reparten las labores del hogar en su casa? ¿Cada quien se encarga de un cuarto? ¿A alguien le toca algo específico? Él y Artur ya no viven con mi papá. Bueno, con mis papás y conmigo. ¿Y cuando la convivencia existía, si era de cada quien sacude sus cosas o qué onda? Pues cada quien su cuarto. Ajá. Pero mi mamá sí llegaba a meterse a trapearlo. La inspección de mamá, la inspección de mamá. Yo siempre he tenido problemas tendiendo la cama. Ese es mi problema. Yo como lo justifiqué siempre, creo que todavía es… Tú no entiendes este orden. Hay un orden en este caos muy importante. ¿Sabes dónde están tus cosas? Ajá. Si tú llegas y mueves ese suéter que está ahí arrumbado, tú crees que me estás haciendo un favor. Pero no. Pero estás destruyendo el orden cósmico de la entropía de este cuarto. No es definitivamente lo que Marcia estaba tratando al detener a todos los que iban a escapar. Bueno, pues es que… No sé cuántas veces tuviste tú tu casa así como la del capítulo. Solamente cuando mi papá era un homero. O sea, en mi cuarto, no es que viviera en un mugrero, pero sí tenía juguetes por todos lados. Pero cuando mi papá decía, voy a arreglar esa lámpara que está ahí, te lo juro si era como aquí en el episodio de que se abría una puerta y cuando volvía a abrirse estaba… ¿Qué pasó? Ajá, cachos de yeso por todos lados, pintura, cemento, cables. Nada más ibas a cambiar la lámpara. ¿Por qué hiciste todo esto? Eso que se parece más a mí también. ¿Tú también eres así? Sí, no hay nada más bonito que tener un mazo en la mano. Yo también soy una especie de Timalén, pero por el trauma que me dejó mi papá, te lo juro, lo desorganizado y destructor que eran sus ganas de arreglar, que yo sí… Me hice una caja de herramientas que incluye todo para dejar limpiecito y toda la cosa. Pero me molestaba muchísimo cuando mi mamá me ponía a tirar diarios viejos, que es algo que sí había mucho en mi casa. Y teleguías en revistas de hace mucho tiempo. Siempre había un chorro en mi casa, un chorro. Porque además estaban suscritos en mi casa varias revistas y pues llega un momento en el que ya eran muchas cajas. Y como mero era de tira estas, no tires estas y era horrible. Son bonitos recuerdos. Sí, lo bueno es que recortaba cosas para borrar mis cuadernos. Ajá, eso era padre. Muchos de saber ver y de… Muy interesante. El Selecciones. El Selecciones. El Selecciones mi mamá era… Todavía lo compra. ¿Todavía? Sí. Es básico. Ese cambio de Clinton, ¿qué onda? Pues trabajando, ¿no? Pongas a trabajar, Clinton. Oblíganme. Mal presidente, mal presidente. ¿Nunca se marearon haciendo una cosa como la de Homero con los productos de limpieza? No. Es bien grave. Sé que es un chiste fundamental de este episodio, el maestro limpio y los demás duendes y figuras de producto de limpieza atacando a Homero, pero es bien, bien peligroso. Si ustedes son los encargos… Yo, por ejemplo, me tocaba limpiar los baños. Entonces, yo tenía que lavarlos. Y si era de écharle un poco de cloro y de repente ya estabas ahí medio tripeando. No, es muy peligroso. O el ácido este que venden también para limpiar el zarro, ¿no? Sí, no. También es muy fuerte. Pónganse tu apabocas. Porque te bajan mucho las defensas. Entonces, es muy, muy probable que te enfermes si te dedicas a eso, como yo lo hacía cada semana. Iba a decir cada dos, pero la verdad es que me hacía medio güey. O sea, no todos los días le pasaba cepillo, nada más trapeaba ahí rápido. Por donde se ve. Ajá. Ese es buenísimo. El cuadro de American Gothic. American Gothic, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Que presenta a esta pareja de granjeros, pues yo creo que hay por… rayando la tercera edad con una mirada perturbadora. Si usted puede leer esto es que ha tallado demasiado. La primera llamada que contesta Bart, qué buenos son los chistes del abuelo cuando los ponen así, ¿no? Creo que perdí mi dentadura. Creo que tengo graquicardia y no lo pelan. Nadie lo pela. En este caso, pues trataba de llamar por ayuda, pero no le queda. Y después de que limpian la casa, es cuestión de segundos volverla a ensuciar. Exacto. Que es parte de la filosofía bartiana. ¿Para qué tiendo mi cama si se va a volver a destender? El jefe Gorgor y de su nudo. Y Snape le dice algo que va a hacer… Vamos a hacer el cerdo asado, ¿no? Porque está a punto de atacarlo. Y este empieza un poco más arriba, por favor. Porque la llamada de Billy Martin de la KBBL toca a la estación de policía. Que esa es otra dinámica distinta. Alguna que yo practiqué una vez en la estación, en Rector. Mejor yo hablaba a los trabajos y pedía hablar con personas para regalarles cosas en vez de recibirlas. Así es como lo estaban haciendo Billy Martin. Y así es como Bart Simpson logra contestar a… ¿Cuál es la frase con la que se pueden ganar algo? ¿KBBL me va a dar algo estúpido? Perfecto. ¿Te acabas de ganar 10 mil dólares o un elefante? El dinero es tentado, Ruso, pero me quedo con el elefante. Y Homero está a punto… Y Homero celebra la… Celebra el… La decisión de su hijo hasta que razona que con 10 mil dólares podrían comprar todo tipo de cosas útiles. Como amor. Y aparte no se había dado cuenta que le había quitado el teléfono. O sea, todavía se queda como… Bueno, hola, sí. Y se ve la palma de la mano. De los lapsos de Homero. En otro episodio, en el de Homero va al espacio profundo, nos dejan claro que Homero nunca ha aprendido del todo a utilizar el aparato. Así es. Homero, ya marcaste. Cuando te conocí no sabías usar el teléfono. Y vuelve a marcar el número. Y ahora vemos las instalaciones de la KBBL donde Billy Martin, pues están tratando de disculparse con el niño, pero ya tenían una oferta nueva en caso de no recibir el elefante. Órale, no quieres los 10 mil dólares, no te preocupes. Nos gastamos en algo. Los podemos invertir en que tu profesor… Bueno, no es su profesor, el director Skinner, se baja los pantalones y se queda así el resto del año escolar. Y lo hago. Sí, que además… Pobre Skinner. ¿Qué tan poco dinero gana? ¿Qué tan poco autoestima tiene? A lo mejor con esos 10 mil dólares podría irse a la casa de su mamá por fin. Era un incentivo. Vive con su mamá, ella vive conmigo. Ella vive conmigo. Y después añaden algo a la oferta que no estaba planeado, que lo van a cambiar de sexo. En un monstruo. Ah, no, que le van a hacer una operación. Con una langosta, ¿no? Con una langosta, es cierto. Y eso no estaba en el trato. Y ahora viene la canción del elefante, o así la perciben los abuelitos del asilo. Me recuerdan a los elefantes. Y aparte una estación de radio que puedes escuchar lo que pasa ahí. Pues como aquí, cuando pasa el camotero o el de fierro viejo. Ah, bueno, pero el sonido del camotero está rudísimo. Sí, ¿no? Es que aquí no tenemos el cuarto en el cuarto. Pero pues igual podemos capturar la risa de los niños aquí, junto en la escuela. ¿Dónde está mi elefante? No es eso lo que todos nos preguntamos. Y es eso lo que casi deja a Billy Martin sin trabajo con esta máquina. Que podrá ser de broma, pero existen esta clase de aparatos. No sé si conocen o han escuchado un programa de radio que se llama Back to Disco, que sale en Estereo Joven. Con un señor que habla así, Back to Disco. Tiene un… creo que pasa a diario. Un programa donde presenta puros éxitos de los Bee Gees, Donna Summer, de esos años 70. El señor creo… estoy tocando madera porque deseo que no, que esté sano y salvo. Pero creo que el señor ya falleció. Y lo que tienen y que ponen solamente son grabaciones de él diciéndote Back to Disco, meneando la estructura, Back to Disco. No recuerdo el nombre de usted, señor, o las personas que hayan trabajado o trabajen con él. Toda mi admiración y respeto no sabe qué tan agradable hizo varios transportes en el tráfico escuchando Back to Disco. Pero esos aparatos existen. Y puedes dejar grabado hasta la hora para que nada más pongan… Sí, no creo que alguien esté a las 2 de la mañana diciendo la hora exacta. Bueno, yo sí porque tenía un programa de unas 3 de la mañana. Ah, bueno. Pero esos son otros traumas. A excepciones. Stampy o el elefante que sería llamado Stampy aparece afuera de la casa de los Simpsons y lo recibe con lo que podemos pensar un beso. Casi se come a Bart y no podía respirar. Y a Homero… ¿Qué está explicando aquí Homero? Que en teoría el socialismo funciona. En teoría. Ah. Y están pidándole unos llegues a la casa. ¿De dónde sacó Homero el ariete? No sé, pero después le llega la factura. Ah, ¿de cuánto costó? ¿De cuánto costó cadena para elefante? Sí, no es una inversión imposible de mantener. Que solo podría ser comparable con la experiencia de tener un perro muy grande para el departamento en el que se vive. Puede ser. Con la comida también. Tengo un amigo que tiene dos huskies. Ah. Y vive en un departamento muy chiquito. Y su casa es un desastre. Pero es… Pero están bonitos. Sí, es algo. Es lo que dice él sobre sus perros y yo sobre mis gatos. Todos mis muebles están jodidos, pero la otra alternativa es no vivir con ellos. Y la verdad, prefiero vivir con ellos. Es unas por otras, ¿no? No se puede tener todo en esta vida. Pero ya pasa el gran chiste de todo es cruel. Jalarle la cual es cruel. Gritarle las orejas es cruel. Pues perdóname por ser tan cruel. Y ahora vemos cómo se están aprovechando de la bonita oferta de la taberna de maní gratis con cerveza. No puede vivir solo de maní, el pobre Stampin. Igual que la mayoría de los perros no debería vivir solo con croquetas. Con croquetas. Pero es muy difícil, es muy caro la comida pensada para el sistema digestivo de los perros. Hay un par de veterinarios y de marcas que ya hacen una mezcla de granos, maíz, trigo y carne. Pensando en un perro como una especie de lobo, sale muy caro. O en los gatos también hay una versión mucho más cara. Pero pues come mejor el pinche gato que yo. Todavía. Saludos a Anselmo si voy a escuchar esto. Todos hemos querido un pajarito que nos esté acicalando. Ese también es chiste clásico. Sí. ¿Qué haces en tu casa? Me estoy acicalando. O como yo que no me peiné hoy, es que me acicalaron en la mañana. Ándale. Ahora vemos el momento tierno que decían hace rato que sí, Stampin sí ha desarrollado cariño por Bart, pero no puede superar esta manía. El instinto animal. Sí, de estar ahí. Presta. Pues solo succionando a ratos a Bart, no se lo quiere comer, los elefantes no… No sé, son pequetarianos, ¿no? Deben ser, sí, ¿no? Pero no lo dudes, si un elefante pudiera te comería a ti y a todos tus seres queridos. Ahí está el tema de las facturas. Ah, eso se me había olvidado. Aquí es el de los queremos mucho, ¿no? Sí. Y tocan el piano también. Ese es gran, gran momento de las mascotas de Huesos y de Bola de Nieve 2. Aprendiendo a hablar. Ese video también lo voy a poner. ¿Han visto videos de perros hablando? Sí. Bueno, y de gatos. Aquí va pidiéndole 10 mil dólares de domingo para pagar el chaleco que compró. De jirafa. De jirafa. Y Homero y su reacción estúpida a la intención de niños por ver al elefante. Eso me da una muy buena idea. Aléjese. Aléjese. Pero Bart ya tiene listo el de un dólar por ver al elefante, dos dólares. Por montarlo. Por montar al elefante. De lo que no quiero leer. Dame los detalles. No, y además ya tiene muy listo el protocolo. Si te pega el elefante y vuelas más de tantos metros, ya cuenta como paseo y le tienes que pagar los dos dólares. Lisa defendiendo y cleto señalando a Lisa como si fuera parte de… Esa niña con pelo chistoso. El patio detrás de los Simpsons ha sido centro de atracciones en un par de ocasiones. También con la cama elástica. La alberca. La alberca. Si ha sido punto de reunión. Bueno, el señor Burns, ¿qué demonios hace? ¿Cómo subió? Él podría tener un elefante o dos o tres porque fue a visitar. Ese chiste es buenísimo. No me insultes enfrente del dinero. No me humilles enfrente del dinero. Es que se siente tan rico. Para todos los que reciben aguinaldo. Mi aguinaldo es para mis acreedores. Yo solo soy un puente entre mi empleador y a los que les debo dinero. Pero es el momento de ir al cajero y tenerlo en la mano. Es decir, por favor no me humillen delante de mi dinero. No lo quiero soltar. Y Homero con sus nuevas matemáticas, ¿no? Porque como no le salen las cuentas, cree que puede hacer cobros del tipo tarjeta palacio. Exacto. No, y aparte lo platicamos cuando vimos el episodio. O sea, ni cuenta bien. Ni sale bien las cuentas. Ni sale bien las cuentas. Porque sube a 100 dólares, ¿no? A 100 y a 500 el paseo. No manches. Ni así le cobra bien a Milhouse. No. Y a Kirvan Hutten que raramente. Ahí están los perritos. Toqueando el piano. El perro y el gato. A mí esta escena me cae muy bien. No me da la carcajada, pero me gusta mucho este espíritu de regateador. Ajá. Si estás buscando un elefante, este es un elefante. ¿A qué te refieres con que no es lo que estás buscando? ¿O qué esperas tú de un elefante que sea distinto? Es lo mínimo. Ajá. Ajá. No tiene sentido. Y ahora vemos el refugio, que no es tan Springfield, ¿no? Nunca nos lo aclara. No, nunca lo aclara. Pero es donde tendrá muchas hectáreas, estambi para compartir con otros elefantes y pasarla bonito. Y Homero… ¿Cuánto y cómo paga? El arma. Ah, no. Aquí es donde pide el arma. Pero hay un episodio donde Homero, cuando le dicen que es gratis, pide el arma para que se vaya el vendedor. No recuerdo cuál es. Si alguien se acuerda, póngalo en la bitácora, por favor. Y ahora vemos al traficante de marfil, que todo está hecho de marfil, el cheque, la pluma. Los creemos mucho. Y en dos patas, aparte de todo. Homero tiene un punto que es el que tuvieron muchos estadounidenses al votar por Trump. Alguien que tiene tanto marfil, no estaría buscando más marfil. Alguien que tiene tanto dinero como Donald Trump, en teoría, pues no tendría por qué robarnos más dinero. Homero, que es lo que haría que aquí ganara, no sé, Slim, que fue al presidente. Pero evidentemente… Pero se aplica la frase Homero, en teoría. En teoría el comunismo funciona. En teoría el comunismo funciona. En teoría. Bueno, pues una ventada de madre para todos los traficantes de marfil del mundo, de hoy, ayer y el futuro. Los odio. Los odiamos. Espero que les saquen los dientes en el más allá, o en su siguiente vida, o en esta. No se merecen respirar el mismo aire que ninguno de los elefantes que quedan en este planeta. Y los harían teclas de piano. Pero se pueden hacer con otros elementos. Espero. Espero. Sí, no, no. Los cuatro elefantes del apocalipsis. Esos eran caballos, Nery. Ah, bueno. Y meces. Bueno. Sí, sí. Pero pinchenes Flanders. Hay un rey mago que anda en un elefante. ¿Quién es? ¿Gaspar o Baltasar? Yo no me sé. No sé cuál sea cuál. No sé quién es el negro, para empezar. Creo que es Baltasar. ¿No es Gaspar? No, sí. Bueno, pues hay un... Y ya estamos en época de ir a la... Ya. ¿Todavía se ponen en la Alameda? Ya los mudaron, ¿no? Pero tiene mucho que no voy en esas fechas. Sí, yo también. Pero será ahí. Ojalá todavía sigan. Ese es chiste de tira cómica. Siguiendo el destrozo y se encuentran un huracán. Y a Pat y Selma. Y a Pat y Selma flotando ahí, fumando. Y fumando. Aventuras radas de Pat y Selma. Ese también es chiste de tira cómica de la revista MAD. No nos vayan a romper el cristal porque lo tenemos que reciclar. Bueno, tienen un punto que iba a reciclar. Y la otra gran aparición del jefe Gorgori. Sí. Un elefante destruyó mi jardín. Está haciendo mensos a todos los que llaman por elefantes. Pero también le llaman para uno real, ¿no? Sí, al final. Sí, yo soy cenicienta, creo, ¿no? Yo soy Blancanieves. Sí. Oficial herido. Una princesa secreta. Es lo de oficial herido. Mandan refuerzos. Mandan refuerzos. Y les azota el teléfono. Dice, sí, yo soy cenicienta. Y este chiste no lo entendía hasta adulto. O sea, no entendía por qué un elefante cruzándose en convenciones. No sabía ni qué era democrático. Sí, hasta que... Perdón, demócrata ni republicano. El rollo es que es el símbolo del partido demócrata estadounidense. Entonces, cuando pasa por el partido demócrata, todos se emocionan. Y cuando pasa por el partido republicano, que su logo es un burro, lo cual me parece súper honesto, aquí deberían de ser así de frontales. Pero en el capítulo está al revés, ¿no? Según yo aplauden cuando pasan el republicano. Creo que... Ajá. Demócrata sabochean que hasta el cartel dice, no sabemos gobernar. Sí, odiamos la vida. Odiamos a todos. Sí, es cierto. Y ahora vemos el momento de la brea que leí, está inspirado en un lugar en Los Ángeles, que sale también en... ¿Vas a decir qué película? Mi primer beso, parte 2. Me quedé en la 1. ¿Te quedaste en la 1? Ahí sale... También sale El Último Gran Héroe, con Arnold Schwarzenegger. ¿Te acuerdas de esa película? Donde un niño paga un boleto mágico y se mete a la película con Arnold y vive una aventura con él. Esa película tiene su clímax en un lugar de brea, como en donde Stampy... No, Stampy no está atrapado, donde Stampy salva a Homero. Y a Barney. Sí, que en realidad Stampy está ahí porque hay un mamut y como que nos deja claro que se siente solo, le gustaría acompañar a otros seres de su tamaño. Y sí es cierto, primero salva a Barney, que además le agradece a Stampy, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias a Stampy. Y prende un cigarro, o sea... Y se va quemando. Esa es la única vez que recuerda a Barney fumar. Sí es cierto. Bebe todos los días, ¿no? Esa es de trivia, ¿eh? Esa es de trivia. ¿En qué episodio vemos a Barney fumar un cigarro? Es de trivia. Y a Homero... Está estendiendo. Solo tiene que meter los brazos para sacar las piernas. Sí, la cara para sacar los brazos. Y así, hasta que Stampy lo salva. Ah, que se me olvidó decir cómo llega y cuidaste a nuestro elefante y a su precioso malfín. Al cual pertenece. Y aquí vemos ahora sí a Stampy salvar. Barney. Primero Barney, que pues nada malo, ¿no? Si ustedes fueran un elefante, yo también confundiría el regordete cuerpo de Homero. Con el de Barney, sin problema. Sobre todo si los tocas por la parte del hígado y los riñones, que pues deben estar igual de dañados. Y ahora sí lo vemos salvando a Homero. Que pues a partir de ese gesto y la crítica de Elisa, pues ya queda claro que no se lo va a dar al traficante de marfil. Y qué bueno. Que ahí también al final tiene... Pero, ¿quién nos puede decir en esta vida qué es bueno y qué es malo? Sí, no. Todavía lo duda. El ABC de Cómo hacerte güey, según Homero Simpson. Ándale. Que también viene en la filosofía, en el libro para la vida de Bart Simpson. ¿Han leído ese libro? No. Hermoso. A ver si en Lelos la hacemos, en el club de lectura deberíamos dedicarle un par de episodios a la guía para la vida de Bart Simpson. Y por fin Stampy va a tener su casa, después de que los niños se quedan pegados a Homero por la brea. Como en la fábrica de caramelo. Caramelo. Y Stampy va a poder vivir junto a otros elefantes. Ah, mira, sí es en Springfield, ahí dice. Qué raro que en Springfield haya esas zonas. Hay de todo. Sí, ¿no? Una quema de llantas, una de protección para los elefantes. El barranco, ¿no? El desfiladero. El desfiladero Springfield. Y por primera vez vemos a Stampy no meterse a la boca a Bart, sino ponerlo al lomo. Y después ir a entenderse con otro elefante. Que es como termina el episodio de Homero contra el que se llevó su querido marfil. Con una bonita frase, ¿no? Del guardabosque. ¿Qué le dice? Que le pregunta a Marge por qué agrede a otros elefantes. Y le dice que los animales son como las personas. Si llevan una vida dura, se vuelven toscos. Pero algunos. Pero algunos simplemente son cretinos. Como mero golpeándolo. Exactamente. Pues es otra gran elección de este episodio. Nunca tengan un elefante. Si lo tienen, nunca se lo den a un traficante de marfil. Y si tienen la posibilidad, nunca compren nada de marfil que venga de un elefante. O dedican el dinero en lugar del elefante. Los 10 mil dólares. Yo elegiría a mi profesor bajándose los pantalones por el resto del año. Pero llámenme loco. ¿Cómo creen que debería de llamarse este episodio? Tenemos varias frases. Podría ser ¿Dónde está mi elefante? Los queremos mucho. KBB le va a dar algo estúpido. Eso estaría muy bien. ¿Por cuál votan? ¿Tú por cuál votas? Por la de KBB le puede dar algo estúpido. ¿Tú? ¿Dónde está mi elefante? Ah, qué cerrado está. La canción del elefante. La canción del elefante. Yo digo, ¿dónde está mi elefante? Para que las personas luego, luego lo identifiquen, ¿no? Así está más práctico. Pues muy bien. Saludos una vez más a su hermano. Saludos, Arturo. Gracias por acompañarnos. Aunque sea en espíritu. Y a toda la comunidad del Chiste del Sofá por escucharnos de 160 episodios a ustedes por venir y elegir este episodio. Ojalá nos volvamos a ver para otro, traigan a su hermano. O para uno de los especiales de personaje. Podemos ser también uno de animales, ahora que lo pienso. Me inspiró mucho el de Stampy. Podríamos ser uno de Mascotas y los Simpsons o algo así. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Qué bonito programa. Gracias, gracias. ¿Escuchan los demás de Puentes? Sí, yo escucho el Boom Shakalaka, los Reyes de Beautiful, Tine Garage. No todos, uno diario está difícil. Fuera de la cabina. Yo escucho Meta. Ah, muy bien. Y antes escuchaba Mandarax. Ya va a regresar, ya va a regresar. Ojalá, por favor. Ya regresa Rafa Rufos con Supracortical, sigue Mandarax. ¿Ya escuchaste el conteo de las canciones, las 61 del año? No, todavía no. Ah, el viernes 22 vamos a publicar, bueno, esto será el pasado para que lo escuchen en el futuro, pero hay una lista de las 61 canciones de 2007 según Puentes y Meta, que va a estar disponible en Spotify. Y obviamente Alianza Rebelde. Muy bien. Pero todavía no me siento libre para platicar. ¿Tú ya la viste? Ya, de hecho, fuimos en la madrugada. Entonces terminemos este episodio para platicar de The Last Jedi. Saludos a todos los que no la han visto, ya van tarde, este episodio salió en 2018. Correcto. Y gracias por venirnos. Nos vemos pronto. Que estén muy bien, esto fue El Chiste del Sofá. El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusta. Cuentes, cuentes. Cuentes, cuentes.